...entrenamientos, y no ha habido un solo roce, ni una discusión, ni un reproche. También mucha suerte, ni una lesión. Ni una lesión, sí. Eso hay que anotarlo también. Que se lo diga en Italia. Casi todas las selecciones han sufrido alguna lesión. Son 23 jugadores y todos los días de entrenamiento y 6 partidos si quieres llegar a la final. El trofeo, como estábamos viendo ahora, está bien protegido entre los sevillanos y amigos, entre Navas y Sergio Ramos. Y mientras tanto en la Plaza de Cibeles, ritmo, música, buen ambiente. La gente poco a poco animándose con Bustamante. Está para saltar al campo, ¿no? Y jugar. Está en forma. Está en forma, está en forma. Le va a dar tiempo a cantar más de un tema a Bustamante esta tarde. Pues las miles de personas que hay ahí en Cibeles, ya hay en sus alrededores, agradecerían mucho que el autobús pisara un poquito el acelerador, ¿eh? Que no se retrasaran en demasiado. Sí, pero por otro lado... Van cumpliendo más o menos las horas previstas. Sí, sí. El problema ha sido ese retraso en el vuelo, ¿no? Que al final, pues, ha formulado cierta tardanza en todos los lugares a los que han tenido que ir. Que tampoco han sido tantos. Ha sido simplemente el hotel para darse una ducha, para comer algo, y después al Palacio de Azazuela, donde le esperaba su majestad el rey. Ahí está sentado el gran guardameta, para muchos, ahora mismo el mejor portero del mundo, desde hace ya alguna temporada, y que se ha consolidado en esa situación, en este europeo, porque recibir un solo gol... Y además, lleva cero goles en diez partidos de eliminatorias, desde... Desde Zidane. Desde Zidane. Desde el gol que nos metió Zidane en el Mundial de Alemania, creo que en la eliminatoria de octavos, o... Sí, octavos. Tres. Y ahí está Casillas, además, un hombre que yo creo que está disfrutando... Es su momento. El otro día leía una entrevista con Iker Casillas, en la que él comentaba que jugaba para hacer feliz a la gente. Y que lo que más le divertía, era después de los partidos, entrar en YouTube y ver los vídeos de la gente celebrando los goles, de la gente celebrando sus paradas. Eso le llenaba mucho, ¿no? Como persona y como futbolista. El capitán de esta selección, que debe tener ya agujetas, ¿verdad? Lo que pasa. Es que nadie... Se me cansa de algo. A nadie le han hecho la foto que él tendrá en casa ya en tres ocasiones, ¿no? Y además, si ves las imágenes, las tres es una reacción casi idéntica, ¿eh? Al levantar el trofeo, el trofeo sí que ha cambiado con respecto de Eurocopa Mundial, pero es lo único. Lo demás levanta de la misma forma y grita desaforadamente con esa alegría tan espontánea y parece calcado. Lloró mucho en el Mundial. Yo creo que en el Mundial... Sí... A ver, vamos a poder comparar. Sí que se le saltaban las lágrimas a Iker. Bueno, Jordi Alba. Madre mía, que Eurocopa. Ahí está el gol de Iniesta. El gol de Torres, del año 2008. Ahí empezó todo. Es que se ha concentrado todo en solo cuatro años. Uno que ha pasado por tantos europeos y tantos mundiales anteriormente y que solo recuerdo el de 1924 y era porque estaba sentado al lado de un señor que transmitía aquel partido y yo le contaba los cornes. Y desde entonces no habíamos hecho absolutamente nada. Es verdad que llegamos a una final, ¿eh? Ahí en París también tuve la oportunidad de comentar aquel enfrentamiento ante Francia, pero ya saben ustedes cómo acabó, ¿no? Y a partir de entonces el desierto. Hemos tenido que aferrarnos a los 12 goles, a Malta, hechos puntuales, pero se nos han ido las citas importantes. Y te digo una cosa, ¿eh? Repasando la historia no encontramos efectivamente un equipo como este, ¿no? De ensamblado, de belleza, de espíritu solidario, de fuerza, de energía, de entrega, no sé. Pero ha habido equipos a lo largo de estos años muy buenos de España. Y la verdad es que en un momento decisivo lo que nos ha separado de alcanzar el estrellato, de alcanzar estar en alguna de las finales, ha sido la mala suerte, porque en el... Correa y Japón, por ejemplo. Correa y Japón. Un mal árbitro. Uno de ellos, pero el no gol de Julio Salinas ante Italia era el minuto 89.